Hay una persona que está preguntando cómo ha sido el recorrido de tu experiencia como conferencista. Tu experiencia, ¿te gusta? ¿Te apasiona? ¿Qué sientes cuando dicen tu nombre y todo el mundo aplaude y te están esperando? Bueno, más que esa parte de cuando dicen tu nombre, porque ahí está un poquito la adrenalina, las mariposas en el estómago. Para que tú seas bueno en algo, te tiene que apasionar. Tiene que haber un porqué más allá de fama, fotos, dinero. Eso puede venir, ¿verdad? Yo siempre lo hago porque como tuve la oportunidad de tocar ese fondo tan horrible, para mí es una misión de vida. Cada que yo estoy aquí en un podcast, en una estación de radio, en un canal de televisión, en una conferencia, yo pienso que cada una de esas personas traen sus angustias, sus necesidades, ¿verdad? Y que si algo que tú dices, que probablemente a ti te pasa aquí en el podcast, algo que tú digas puede impactar o mejorar la vida de una persona, yo me doy por pagada, ¿verdad? Es correcto, sí. Entonces, yo no me canso. A mí la gente me dice, yo viajo muchísimo, casi todas las semanas estoy montada en un avión. Y me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que trabajas como 16 horas al día, me estás viendo, que hay gente que te mira como con misericordia, como, ay, pobrecito usted, ¿cómo trabaja? Y yo pienso, no, de pronto, pobrecita usted, porque yo no podría hacer eso, yo no podría estar metida en un banco, digamos. Ahora, lindo el trabajo del banco, si es el que te apasiona. Y se respeta, correcto. Cada uno debe estar donde le apasiona. Así es. Eso a mí no me apasiona, entonces no me gustaría, igual a la persona que me está diciendo eso, probablemente no le apasiona lo que yo hago. Así es. Y qué rico, qué tal que a todos nos gustara hacer lo mismo. Súper aburrido. ¿Quién sería el policía? ¿Quién sería el piloto? ¿Quién sería el médico? Todos haciendo lo mismo, sí. Es correcto, así es. ¡Gracias!